hola amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy tengo un invitado muy especial y por aquí me encuentro con Manuel Abreu cuéntame amigo Manuel de dónde eres yo soy de Mérida Venezuela tenemos a un gocho por primera vez de invitado en el canal por aquí hay dos dos especies de gochos de Venezuela por aquí está el de la región andina del Táchira y por aquí la región andina de Mérida ¿cuánto tiempo llevas en España? en España llevo 6 años corrección no me vayan a matar los catalanes que estén viendo el vídeo Manuel vive en Barcelona Barcelona España ¿cuánto tiempo tienes en Barcelona? en Barcelona llevo desde el 2018 y aquí enamorado de esta ciudad y más que todo decidí hacerte la entrevista porque dije voy a entrevistar a personas que han salido de su país a emprender como que un nuevo desafío antes de la vida y es un mejor futuro para nosotros y nuestra familia cuéntame ¿a qué te dedicas acá? bueno mira aquí me dedico desde el 2020 a pintar promocionar lo que es nuestra cultura sobre nuestras raíces ¿cómo comenzó tu interés por la pintura? bueno mi interés por la pintura comenzó después de la pandemia y después de una operación ocular bueno me dediqué a pintar y me ha gustado y es lo que hago totalmente un momento es decir que antes de la pandemia tú nunca habías cogido un pincel un lienzo nada de esto no bueno yo no tengo conocimientos profesionales y bueno no he estudiado nunca nada de esto y fue algo así como muy espontáneo después de todo eso que pasó algo que me llama mucho la atención acerca de todo lo que tú haces son los cuadros ahora dime que te inspiró a que tus cuadros se relacionaran con temas indígenas bueno este lo que busca mi arte porque no solamente pinto también hago esculturas y escribo poesías sobre nuestra cultura para que nos sintamos orgullosos de donde venimos de lo que somos y de nuestras raíces bueno no solamente también pinto sobre nuestra cultura indígena también pinto como pueden ver aquí detrás un poco de lo que es mi nueva exhibición que se llama Barcelona icónica que es una representación de todos estos iconos emblemáticos de la ciudad y como personajes en sitios hay muchas cosas de astronomía y cultura hay algún evento o experiencia en tu vida que haya influido especialmente en tu arte si este más que todo este eventos y experiencias más que todos han sido personas por decir este mi familia influye mucho en mi arte desde mi abuela habernos legado como tradiciones y cosas culturales de allí que hoy día pues aunque estemos aquí en españa pues se siguen realizando y este es estar llevar algo de que estemos juntos como como cultura ahora dime cómo es tu proceso creativo desde la concepción de una idea hasta el proceso final casi siempre es inspiración sobre la música la música a mí me inspira enormemente yo he hecho mucho trabajo inspirado en canciones que ahora son pinturas o sea plasmas lo que es una canción si en una pintura de mucho lo he hecho así en otros tal vez diferente pero más que todo es la música ahora como un buen venezolano has plasmado la canción venezuela en un cuadro podemos verlo con todavía no se ha presentado esa inspiración tengo muchas cosas inspiradas en venezuela en un país claro en mérida en muchos lugares además de que casi toda mi obra es inspirada en en cosas ellas en nuestro país también también tengo símbolos como la bandera como sería actualmente este que se llama venezuela fragmentada ahora creo que esta pregunta interesa mucho a las personas que quieren incursionar en todo esto qué materiales utilizas y qué técnicas aplicadas para estos cuadros cuando pinto en la mayoría de mis pinturas o casi todas en su totalidad están hechas con pinturas en acrílico no uso spray ni pinturas en spray bueno qué lienzo utiliza porque tengo entendido que depende del artista y de lo que quiera dar a conocer pues utilizan madera tela o también utilizan hasta planchas metálicas que utilizas tú sí este bueno yo yo pinto he pintado sobre el lienzo también he pintado en papel y he escuchado que tienes por ahí acá en la zona donde tú vives un mural cuéntame acerca de ese mural sí bueno este mural se encuentra en la zona del pesar el museo más grande al aire libre del mundo y bueno este es un mural que cuenta de 17 metros por casi tres metros de alto y sobre qué trata y trata sobre el tema indígena sobre la reivindicación a las mujeres indígenas son cinco indígenas que de todas partes del mundo o si no bueno es una representación en general de las mujeres indígenas más que todo con el amazonas ok ahora esta pregunta me causa mucha curiosidad ya que muchas personas tenemos manías tienes algún ritual o algo que se te venga a la mente antes de empezar a pintar que lo hagas como que algo como que sí o sí tengo que hacerlo antes de pintar tiene algún ritual sí bueno por lo general es que esta debe tener dos materiales a la mano y las obras suelen tardar las que voy pintando tiene un proceso de entre cinco a una semana o depende de lo que vaya ok y este cuadro que estamos viendo en estos momentos que están viendo ustedes en cámara que se trata sobre este indígena que representa más que todo cultura de la amazonías y también venezuela este indígena cuánto tiempo tardaste en pintar en este cuadro este tarde un poco más tarde en 15 días y este lo pinté en el 2021 ha estado puesto en varias en varios lugares de aquí de barcelona en varias galerías de arte en varias galerías y casales bibliotecas y un montón de ahora el cuadro que más tiempo te ha tomado cuánto 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 ha sido el cuadro que más me ha tomado bueno el que todavía tengo en mente y no lo ha empezado esa es la verdad que tengo todavía muchas en tu cabeza trabajar y bueno cuando llegué me hablaste mucho de un cuadro mención a menos cosas de que habla este cuadro de que se trata y cuánto tiempo te tomó crearlo si este cuadro es que ha sido expuesto también en varias ocasiones y bueno su historia trata sobre un momento de la historia en que los algunos caciques indígenas realizaron un pacto con algunos españoles o sea negociaron daban tierras a los españoles vale y los indígenas recibían a cambio a títulos nobiliales aquí en españa bueno entonces muy bien este cuadro ha tenido bastante impacto y la verdad que está muy pero muy bien logrado ahora me pregunta es la siguiente para todas estas personas que quieran ver todo tu trabajo por donde pueden conseguirte si bueno me pueden conseguir por mis redes sociales manuel manuel ábrego oficial claro que los enlaces de sus redes sociales las dejaré por aquí en la cajita de información de este vídeo para que vayan corriendo a seguirlo y digan vengo de parte de samuel blog para todas aquellas personas que quieren dedicarse por ejemplo a la pintura al piano a tocar a tocar una guitarra y le da como que cierto temor o miedo cuál es tu consejo para aquellas personas si mira mi consejo es que el barran que ya una vez que da el paso para querer hacer algo ya ya comienza al otro día y a practicar y todo eso y le va y cuando lo hagas con amor pues ya pero y que se necesita para todo esto si constancia y perseverancia claro y todo esto trae que pues sin constancia y sin perseverancia pues no llegamos a ningún lado así que ya saben si tú quieres pintar si quieres tocar un instrumento si quieres o sea lo que quieras sea todo en esta vida es posible siempre y cuando tengamos como que la proyección para hacerlo así que mira y la verdad estoy bastante sorprendido con esta historia tan inspiradora como una persona que nunca había pintado en su vida en lo que vale cuatro años mira todos los talentos que has desarrollado felicidades hermano la verdad que no me quiero imaginar de ti y aquí a unos 10 años mira cuando yo me visualizo exponiendo en muchos lugares de latinoamérica y aquí europa eso es lo que yo quiero enseñar un arte que la gente conozca mi cultura y conozca las demás culturas también pues sí y ya para finalizar el vídeo del día de hoy más allá de pinturas de indígenas de la sagrada familia y o sea tú pintas de todo sí bueno pinto también sobre el feminismo también pintó retratos o sea eres bien completo con tu trabajo así que chicos ya saben que si ustedes quieren hacer algo pues miren aviéntense porque ya él no lo tienen asegurado así que tienen que ir a por un sí aprender a crecer y hacer mejores personas así que bueno algunas palabras finales sí bueno yo le quisiera agradecer a todas las personas que me han apoyado en todo este proceso todas las diferentes entidades y asociaciones también y bueno muchas gracias a todos y bueno mis amigos con esta inspiradora historia el día de hoy nos despedimos esperamos mucho que hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo chao quieres una cervecita? un trago? si quiero a uno acuérdate de mirar a la cámara podemos verlo o se presentará más adelante este bueno bueno se puede se puede y no yo me perdón de ahora perdón 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 yo vaya a mi puerta quedate ahí perdón ahora perdón este sí he pintado también un mural no no bueno te iba a preguntar ya vamos a empezar ¿cómo se llama? repito ¿tú? sí este sí me olvido perdón estos son los problemas del directo jajaja y están sudando las manos sí sí perdón perdón jajaja 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 uy yo sería mucho peor yo creo jajaja 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 se contagió jajaja 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 Gracias.